Todos los meses publico un video de las acciones que estoy buscando comprar cada mes, ya que parecen atractivas o algo está a punto de suceder con esas compañías, como un informe de ganancias, cualquier noticia importante que la compañía deba dar, o solo porque la acción se encuentra a muy buen precio para mí. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy quería hablar sobre las acciones que he estado comprando este mes, en comparación con lo que dije en el video que iba a comprar y por qué he comprado esas acciones. La semana pasada publiqué este video en el que hablé de tres acciones que compraría este mes, y esas acciones fueron en primer lugar Amazon, ya que es una de mis empresas favoritas por lo que hacen la diversificación de su negocio y el potencial de su negocio de AWS o AWS, el cual es su negocio de la nube. Es básicamente una empresa que no importa cuán antigua o grande sea, siguen creciendo cada año. Todavía no he agregado a Amazon, ya que a pesar de que las acciones han bajado un poco y han estado un poco volátiles, desde ese video solo han bajado 1.8% desde el 30 de noviembre. Mientras que otras acciones que tengo también en mi portafolio han caído muchísimo más y se encuentran en precios mucho más atractivos. Luego hablé de las acciones de Teladoc, ya que he estado invirtiendo en esta empresa desde junio y las acciones se encuentran abajo un 30 o un 40% desde entonces. Debo decir que entiendo que a muchos no les gusta esta compañía, ya que muchos creen que simplemente era una compañía para la pandemia, ya que todos estábamos en casa y era mucho mejor tener una cita virtual o interacción virtual con un doctor que una visita médico cara a cara. Y muchos creen que a medida que la pandemia ha ido disminuyendo, y digo que había ido disminuyendo porque estaba mejorando hasta que luego apareció la nueva variante. Aún así, muchos creyeron que después de la pandemia esta empresa no valdría absolutamente nada. Pero yo creo que la industria de telesalud tiene un buen puesto en el futuro. Creo que Teladoc está muy bien posicionado en la industria y tiene potencial a largo plazo. Debo decir que ustedes saben que esto es una inversión especulativa, en mi opinión. Esto es para una inversión a muy largo plazo, ya que se espera que la atención virtual en los Estados Unidos siga creciendo a largo plazo y llegue a los 250 mil millones de dólares. Pero esto definitivamente es a largo plazo, porque esta compañía espera tener una tasa compuesta anual del 25 al 30% en todos sus ingresos de, como dije antes, año tras año. Y agregué a esta posición el 30 de noviembre, cuando la acción se encontraba a 101 dólares por acción. Pero ahora que se encuentra debajo de 100 dólares y se ha mantenido ahí, todavía estoy buscando agregar un poquito más para promediar hacia abajo. Debo decir que no agregaré masivamente a esta acción, aunque haya bajado tanto, ya que es una gran posición de mi portafolio, un poquito más del 5% sin las pérdidas. Y aunque veo potencial en la industria, entiendo que es una inversión de alto riesgo y ustedes saben que a mí me gusta ser un poco cautelosa. En ese video que les monté, también les dije que quería hablar y agregar a mi posición de Facebook. Este mes, como con todo lo que han anunciado, aunque muchos creen que es arriesgado, yo creo que tiene potencial. Muchos creen que es arriesgado porque Facebook es una empresa bastante grande, de 917 mil millones de dólares, que básicamente está cambiando el nombre de su negocio. Porque, como dije en el video de mis acciones que compraré, Facebook es similar a Tesla en algunos aspectos. Hoy en día, vemos cada vez más empresas de autos siguiendo el liderazgo de Tesla en la producción de vehículos eléctricos. Sin embargo, el valor de Tesla es el que se ha ido disparando tanto durante los últimos años. Ahora, hemos visto empresas como Google también, anunciando gradualmente sus propias incursiones en el mundo del metaverso. La similitud entre Tesla y Meta Platforms o Facebook es que ambas compañías básicamente están enfocando todo su negocio, toda su empresa y su marca en una sola idea. Facebook o Meta Platforms se centra principalmente en el metaverso y Tesla en los vehículos eléctricos, a pesar de que ambos tienen otro tipo de negocios, pero ese es su enfoque principal. No es como Google o Microsoft que se enfocan en su nube, en la tecnología y todos los negocios y ahora están agregando el metaverso a su cartera de negocios en comparación con Facebook que está dedicando toda su empresa al metaverso. Así que ahora ellos quieren ser vistos como una plataforma del metaverso, no como una plataforma de redes sociales. Creen que seguirá creciendo bastante, ya que Mark Zuckerberg cree que los anuncios también tendrán un lugar bastante importante en el mundo del metaverso, que es algo que realmente me llama la atención. También, por ejemplo, Bill Gates dice que el metaverso albergará la mayoría de las reuniones de su oficina dentro de dos a tres años. Gates, que es el de Microsoft, señala que la pandemia ya ha revolucionado el lugar de trabajo con más y más empresas, ofreciendo flexibilidad para los empleados poder trabajar de forma remota. Esos cambios solo se intensificarán en los próximos años. Dice, el trabajo remoto solo atraerá a más personas al metaverso. Dentro de los próximos dos o tres años, él predijo que la mayoría de las reuniones virtuales pasarán de unas cuadrículas de imágenes de cámara 2D al metaverso a un espacio 3D con avateres digitales y más, lo que obviamente estoy bastante de acuerdo con él. Y en mi opinión, Facebook tiene una especie de liderazgo en este movimiento, aunque sé que muchas otras empresas ya estaban trabajando en este mundo. Agregué a mi posición de Facebook el 1 de diciembre y el 2 de diciembre cuando la acción se encontraba a 310 dólares por acción durante la caída. Ahora, aparte de esas tres compañías, he agregado a otras compañías hasta ahora. Primero que nada, agregué a Carnival Cruise Line, Ticker Symbol CCL, el 3 de diciembre cuando la acción se cayó a 16.98 dólares por acción, ya que la acción se ha estado manteniendo lateralmente, tratando de recuperarse y luego aparece la nueva variante, haciendo que todas las empresas dentro de la industria de viajes caigan masivamente por temor a nuevos bloqueos y más. Ustedes saben que yo solí invertir tanto en Royal Caribbean como en Carnival. Primero comencé a invertir en Carnival en 2019 y luego agregué en Royal Caribbean en el 2020, antes de la pandemia. Pero decidí vender Royal Caribbean a principios de este año ya que logré obtener ganancias, ya que mi inversión de Royal Caribbean se recuperó mucho más rápido que la inversión de Carnival, gracias a lo que logré comprar en la pandemia. Decidí vender para obtener ganancias porque sé que aún le va a tomar bastante tiempo a estas empresas para recuperarse por completo. Pero me gusta la industria y siempre me ha gustado. También viajo mucho en cruceros y es una de las razones por la cual yo empecé a investigar a estas empresas en el 2019, ya que normalmente agarraba un crucero desde Miami a las Bahamas una o dos veces al año. Y creo que a largo plazo estará más que bien y seguirá creciendo. No veo que las compañías de aerolíneas o cruceros se vayan a ningún lado y más si lograron superar la pandemia. Y aunque sé que el gobierno rescató y ayudó a varias compañías de aerolíneas, no lo hizo con las de cruceros. Aún así, agregué a Carnival este mes y continuaré manteniendo esta posición por ahora. Luego también agregué a Square el 6 de diciembre cuando la acción se encontraba en 174 dólares por acción. He estado rastreando este stock durante bastante tiempo y ustedes lo saben, he estado invirtiendo en esta acción durante aproximadamente uno o dos años, pero he querido agregar más a mi posición. El problema es que la acción estaba realmente alta y su valoración se había extendido bastante. Y aunque muchos creen que todavía está muy alto, lo cual podría ser cierto dependiendo de lo que ellos analizan, yo he estado aprovechando esta bajada porque tengo un costo promedio de 161 dólares por acción y la veo a muy buen precio en este momento ya que es una compañía que sigue creciendo. Y he dicho que por debajo de 200 dólares es una compra para mí, así que llegó a 170 dólares y tuve que agregar a esta posición ya que veo un buen crecimiento y expansión. Ahora, también recientemente cambiaron su nombre a Block porque tienen más negocios que cuando comenzaron, pero publicé un video hablando un poco más a profundo de esto ya que cuando comenzaron se enfocaban en el negocio de los vendedores y ahora tienen el negocio de las criptomonedas, de la música, Cash App y muchas más. La última acción que agregué fue Lemonade. Agregué a mi posición ya que ha estado cayendo bastante, al igual que casi todas las acciones de alto crecimiento, pero no voy a hablar de las acciones de alto crecimiento que han estado cayendo tanto este año y aún más últimamente porque publiqué un video sobre eso y ahí les dejaré el cual hablo más porque esto ha estado pasando. Ahora, yo he estado invirtiendo en esta compañía Lemonade desde el 2020, así que sí, yo estuve allí cuando las acciones subieron masivamente a 180 dólares y todavía estoy invirtiendo en ellas hoy en día. Debo decir que no invertí en esos precios tan altos porque sabía, siempre he dicho que una buena compra para mí, para empezar es debajo de los 70, para invertir bastante debajo de los 60 y ya que se encuentra por debajo de 50, tenía que agregar a mi posición porque se encuentra a muy buen precio en mi opinión, pero al igual que con cualquier otra inversión de alto crecimiento y especulativa, no quiero que esta acción sea una posición enorme en mi portafolio, aunque lo era el año pasado, ya que me gusta diversificarme y he ido agregando poco a poco, ya que tengo un límite con estas acciones. Hablemos de mi otro portafolio de M1 Finance, eso era mi portafolio de Robinhood y este es mi portafolio al cual he empezado a mostrar últimamente en este canal y en mi canal de inglés, ya que es un portafolio que empecé en junio, apenas hace 4 o 5 meses. Tiene una cantidad de 907.94 dólares en este momento, lo cual para muchos no es mucho y como unas personas me dijeron por ahí que es bastante poco para yo estar haciendo videos sobre ello, aunque quiero decir que no soy experta en las inversiones y no porque haga videos debería tener un millón de dólares invertido en cada plataforma, pero bueno, tengo 907 dólares en este momento y como pueden ver, este es el crecimiento que ha estado teniendo mi portafolio desde que comencé. Aquí pueden ver que era bastante estático, ya que solamente tenía el dinero de 100 dólares en ese portafolio invertidos, más que todo para poder hacer que mis amigos abrieran cuentas con mi link y ambos poder generar dinero. Pero bueno, en este momento yo he invertido, como les dije, yo invierto mensualmente en este portafolio, dinero en este portafolio y lo divido en 3 para invertir al principio del mes, a mediados del mes y al final del mes. Así que la compra que hice a principios del mes fueron 6 compras, la cual fue VGT, Google, VTI, Amazon, Facebook, VOO y se compró un poquito de Amazon, de Apple, pero era tan poco que ni siquiera lo muestran. Porque como les dije en mi video mostrando esta plataforma, es una plataforma bastante automática. Yo simplemente he decidido comprar ahora y él lo divide tal cual como yo lo haya decidido dividir en mis tortas, por decirlo así. Si quieren entender más esta plataforma, les puedo hacer un video específicamente sobre esta plataforma, pero en mi video de mi portafolio al cual les hablé, hablo un poco mejor sobre esto. Ahora, como pueden ver aquí, full transparencia en mis videos, he ganado 150 dólares de referencia, ya que tres personas decidieron abrirse una cuenta con mi link que se encuentra abajo en la descripción, ya que como dije, si se abren una cuenta con mi link abajo en la descripción y depositan dinero en esta cuenta, les darán 50 dólares, tanto a ustedes como a mí. Así que he logrado tener ese retorno gracias a ustedes y estoy bastante agradecida en este momento. Si quieren saber o si tienen dudas sobre esta plataforma, no duden en contactarme en Instagram y haré lo posible por contestarles lo más rápido posible. Ahora, estas son las acciones que he estado comprando este mes. Pero solo estamos a 11 de diciembre, pero algunas acciones han caído tanto que he estado agregando un poco más. Digo que algunas acciones han caído tanto y no todas, porque incluso en días bastante rojos para varias compañías, Apple aparentemente ha estado alcanzando máximos históricos todas las semanas. Pero ese es un tema para otro video. Me gustaría saber qué acciones han estado comprando o piensan comprar este mes. Por aquí te dejo mi video del portafolio de Enwell Finance, el cual les acabo de hablar, por si quieren ir a verlo después de este video. Muchísimas gracias y hasta la próxima.